¿Qué tal? Hoy vamos a hablar del reygras una vez que lo resembraste. Se muy bienvenidos a un nuevo video de Macero Jardines, desde Buenos Aires, Argentina para el mundo. Mirá lo que es detrás mío, esta pradera artificial, claramente, está resembrado por resiembra, pero me encanta decirlo, ¿no? Nos acercamos a la naturaleza de esta forma, con la resiembra, con el trabajo que hacemos a través de landscaping, la jardinería, y logramos esta carpeta con reygras, ¿qué hicimos a resiembra de otoño e invierno? Que lo verás que está divino, que está bárbaro, pero una vez que lo tenés implantado, que lo tenés resembrado, ¿qué hacemos? ¿Cuándo lo cortamos? ¿Cómo lo cortamos? ¿Cómo lo cuidamos? Bien, es un césped que resiste el sol, tanto el sol invernal como la media sombra muy luminosa, como tenemos acá, verás que estamos medio sombrío, lo resiste muy bien, le gusta el riego, una vez que se seque no hay que encharcar, pero es un buen riego, sobre todo cuando recién a resiembrar. Pero lo más importante, ¿cuándo lo corto? Bueno, en teoría lo mejor es cuando alcanza los 10 centímetros de altura, pero lo que tenés que evitar a ojo de buen cubero, es cuando empieza, mirá, te voy a acercar al césped, ¿ves que tiene arena? Bueno, esto es un mejorador del suelo, es inerte, no va a aportar nada más, que un suelo suelto, drenante y suave. Este mejorador del suelo no aporta ni mejora la calidad nutricional, ni el pH del suelo, pero sí lo mejora estructuralmente. Lo que vas a hacer, te decía, aproximadamente a los 10 centímetros de altura lo cortás, o evitar que se acueste. Una vez que se acuesta, si vos lo pisas, tiende a acostarse, pero si se acuesta solo va a quedar mal estéticamente, va a generar sombra, va a tapar la luz de las otras semillas que están naciendo, vas a impedir que crezcan, y va a mantener, si hay humedad, la va a mantener aún más, y al contacto con el suelo, de estas hojas, vas a tener problemas de fungosis. Entonces lo vas a evitar con riegos una vez que se secó, dependiendo del clima, si es muy ventoso y demás, si no llueve, como está pasando ahora, lo vas a volver a regar, vas a encontrar malchones de siembra, se llaman cuando no crece bien, porque puede ser, como nos pasó acá, puede ser que no te crezca, entonces le volvés a resembrar, donde toda temporada, antes que vengan los calores, lo vas a seguir resembrando. Regalo bien, lo fertilizaste previamente, y con materia orgánica, siempre con materia orgánica, y le vas a dar fertilizantes arrancadores, que es para que genere raíz, y después, una vez que está verde, le vas a dar con fertilizantes nitrogenados, para que se ponga siempre verde y siga creciendo. Y lo vas a cortar, como ya te dije, a esa altura, intentá de darle mucho pisoteo, y lo vas a tener divino, así de verde. Si te gusta mi video, si te gusta mi trabajo, te invito a que te suscribas y me dicen like. Desde ya, muchísimas gracias por verlos, que ya somos un poquito más. Saludos.